¡Suscríbete! Tenemos información internacional, una mujer asaltó a una agencia bancaria en Beirut, pero solo fue para retirar sus ahorros para poder salvar a su hermana que se encontraba muy enferma. Sally Afes dijo que necesitaba el dinero para pagar el tratamiento por cáncer de su hermana. Además aseguró que había pedido reiteradamente su dinero y el banco le dijo que solo podía extraer libras libanesas por valor de 200 dólares mensuales. Le había rogado al gerente de la sucursal que me diera mi dinero. Le dije que mi hermana agonizaba, que le quedaba poco tiempo. Llegué a una situación en la que no tenía nada más que perder. Los bancos libaneses escasos de fondos han impuesto límites estrictos al retiro de moneda extranjera desde 2019, congelando los ahorros de millones de personas. Afes y activistas entraron a la sucursal del banco e irrumpieron en la oficina del gerente. Obligaron a los empleados a entregar 12 mil dólares y alrededor de mil dólares en libras libanesas. Afes dijo que tenía 20 mil dólares en ahorros congelados en el banco. Dijo que había vendido muchos de sus efectos personales y había estudiado la posibilidad de vender un riñón para pagar el tratamiento de su hermana de 23 años. ¡Haciendo crédito la violencia!